La segunda rueda del fútbol comercial salteño Dio inicio la segunda rueda del fútbol comercial salteño Donde los equipos quedaron divididos en dos series Después de unas cuantas semanas de inactividad Suspensiones por diversos motivos, entre ellas el mal estado del tiempo Finalmente el pasado sábado se pudo jugar al fútbol Y el campeonato avanzó, a tal punto que la primera fecha El pasado 21 de septiembre Tuvo los siguientes resultados Dale Verde perdió 3 a 0 con Aserradero Samurio Villa España y La República empataron 1 a 1 Esos dos encuentros se disputaron en la cancha de Cerro En cancha de Indú Impresora Guaraní perdió 2 a 1 con Mecánica Sánchez Mientras que Ferretería Guiñagalde fue derrotado por Salto Rowing 2 a 0 En cancha de Deportivo Artigas Fue victoria de la cafetera por mínima diferencia sobre el lobo Mientras que la Academia con lo justo le ganó a la Católica 3 a 2 En Nuevo Uruguay por último Pasaje 18 fue vapuleado por BJ 24 horas 8 a 0 Mientras que Nuevo Uruguay le ganó 2 a 1 a Mini Mercado Paso y Quiero Las series están divididas en 8 equipos cada uno La serie A integrada por La República Ferretería Guiñagalde, El Lobo, Villa España, La Cafetera, Salto Rowing, La Católica y La Academia La serie B tiene a Nuevo Uruguay, BJ 24 horas, Aserradero Samurio, Mini Mercado Paso y Quiero Dale Verde, Pasaje 18, Mecánica Sánchez e Impresora Guaraní Tome, 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 Tome ¡Gracias!